Estamos preparando la reunión para la coordinación general del primer festival que estamos realizando, Internacional Comunitario. Mi nombre es César, soy director de esta experiencia y estoy muy contento de volver a ver a muchos pero también a gente nueva, que es bastante bonito. El encuentro de creadores creando comunidad se van a movilizar directamente más de 100 personas durante una semana. Entonces todo el trabajo de talleres, de cursos de arte-educación con vecinos, vecinas, profesores, arte-educadores, animadores, gestores culturales que se están inscribiendo. Y la otra actividad es el Festival Internacional, que va a movilizar directamente más o menos mínimo unas 10.000 personas. Y todo esto, repito, en el marco de poner en valor las experiencias de arte, de cultura, de educación, en comunidad para procesos de transformación desde la comunidad. A nivel de cultura viva comunitaria, realmente hay procesos de cambio de las comunidades, de la organización de jóvenes en sus comunidades a través de la cultura y el arte que están cambiando, sus comunidades están empezando a cambiar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!